¿Qué es el ministro? ¿Qué es el ministro? El ministro Luis Felipe Henao lleva a sus hijos algunas de las entregas, además porque él dice, yo quiero que él vea cómo estas familias están saliendo de sus condiciones. Y es un espectáculo ver a Felipe allá cantando, entregando también casos con el ministro, ha sido muy chévere. Bueno y precisamente en ese encuentro estuvieron pues cantando, riéndose, por supuesto hablando de fútbol y de muchas otras cosas. Veamos. ¿Cómo te despides tú de mí todas las mañanas? Chao papi. No, ¿y la bendición? ¿Cómo me la das? Que no me pare el hijo de Espíritu Santo Amén. Así, con la mejor energía y el amor de su familia comienza el día el ministro de vivienda. Oye hijo, ¿tú sabes que tú eres mi mejor amigo? Sí. ¿Y quién es tu mejor amigo mi amor? Sí. ¿Sí? Sí. Con 34 años es ministro, esposo y padre de Felipe, su pequeño de 4 años y su mayor tesoro. Yo siempre trato de compartir mucho tiempo con él. Felipe es la energía que cuando uno llega agotado, Felipe es la energía que lo repeticia a uno, que lo hace valorar más la vida. Este pequeñito es su amigo, su compañero de fútbol, de lecturas y cuando la agenda se lo permite, de viajes de trabajo. ¿Qué hace el papá? Calzas. Y siempre el poquito espacio que tenga lo trato de compartir con él en todo. ¿Cómo? Leyéndole un cuento, jugando fútbol, jugando a superhéroes, tratando de enseñarle lo que sé, que comparta lo que hago, entonces también va a entregado casa. Oye, ¿cómo es el símbolo de las casas? Eso. Tenerlo entre sus brazos despierta su lado más tierno y más especial. ¿Cómo es la de Badidibú? Palabra mágica. ¿Cómo es? Mira, yo creo que el mejor regalo que un papá puede recibir cuando se levanta es que el hijo te diga que te ama. Y eso es muy importante, que el hijo te dé un abrazo. Un abrazo. Te amo. Te amo mucho, ¿sabes? En su agenda hay tiempo para todo, para entregar viviendas y obras de agua potable y un espacio reservado para su familia. Eso es decir que un funcionario público no tiene tiempo para su hijo, no tiene tiempo para su familia, es porque no lo quiere sacar. No tiene que tener tiempo para todo, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para leer, tiempo para ser buen esposo, tiempo para ser buen padre. Sabe que su tarea como padre es su mayor responsabilidad y que en estos primeros años el acompañamiento es fundamental. El mensaje en el Día del Padre de todos los padres colombianos es, no existe mayor responsabilidad que tener un hijo. Cada momento hay que dárselos a ellos, hacer que sean felices. Esta edad, tal vez de uno a cinco años se le da más importante, para que les guste la lectura, para que sean buenas personas. Un hijo es la mayor felicidad y la mayor riqueza y es su mayor aporte para tener una mejor Colombia. Con estas sinceras y emotivas palabras y expresiones de afecto, padre e hijo nos mostraron su lado más humano y fraterno. ¡Gracias!